Pero al final se le da solo lo personal, ¿verdad? El día, cuéntese un poquito sobre esa sensación del juego. Bueno, creo que Zapriza aprovechó los machos que tuvo, los primeros 20 minutos creo que se pueden aprovechar, un par de desatenciones de nosotros nos costaron ahí tres puntos, ¿verdad? Y bueno, no, la persona muy contenta porque voy sumando, ¿verdad? Y cada rato que me toca entrar a la cancha, aprovecharlo al máximo. ¿Qué sensación les deja en el camerino ver a Zapriza perdiendo tiempo al final y esa desesperación, no sé, que ustedes también de ver todo eso que pasa en la cancha? Sí, no, bueno, generalmente Zapriza es un equipo grande y creo que no es normal verlo así, ¿verdad? Perdiendo tiempo, ¿verdad? Creo que nosotros tratamos de apretar, de ir a buscar el resultado, creo que ya lo estamos encontrando, pero bueno, ya al final ya por tiempo no se nos dio. Al final pesó mucho ese gol tan rápido, ¿verdad? Que les hacen en el inicial del partido. Sí, claro, como te dije, un par de desatenciones, creo que al minuto tres, minuto cuatro ya nos teníamos un gol adentro y bueno, ahí no, nos costaron tres puntos.